Ya verán, voy a escapar, piénselo, es mejor, soltame Nunca nadie me va a dominar, yo voy a pelear No me rendiré, nunca yo me rendiré, no Atrapado es hoy, pero no me montarán, jamás lo verán No me rendiré, nunca yo me rendiré, no Mi libertad buscaré, sí, soy libre No me rendiré, nunca yo me rendiré, no